A tres semanas de su salida de Ventaneando, Atala Sarmiento asistió como invitada al matutino hoy, donde fue recibida por Mauricio Mancera, Raúl Araiza y Fernando del Solar, escenario que no pasó desapercibido para los espectadores, quienes inmediatamente emplearon las redes sociales para cuestionar la ausencia de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras titulares del programa. ¿Qué fraude la visita de Almohadilla a Atala Sarmiento y qué grosería más grande que no la recibieran las titulares Almohadilla Galilea y Andrea el programa, de mal en peor, Almohadilla Andrea Legarreta Almohadilla Galilea Montijo porque no le dieron la bienvenida a Almohadilla a Atala Sarmiento, no se han hecho cosas, demuestren un poco de educación de recibirla bien, Atala Sarmiento ya llegó al programa hoy, y Andrea y Galilea porque no la recibieron, son el tipo de comentarios que se leen al respecto en Twitter. Previo a la visita de Atala al matutino, Andrea fue cuestionada por Adela Micha sobre la posibilidad de que la ex conductora de Azteca se sume al equipo de hoy. Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluido por ejemplo, a mi papá, a Gali, a mi familia, no es cerrar las puertas, pues somos gente educada, entiendo que hay veces que los jefes te dicen que decir, hay programas donde eso sucede, en mi caso, no me lo han hecho, si me piden que lo haga, no lo voy a hacer, explicó Andrea en entrevista para la saga. ¡Gracias!